Este martes, las clavadistas mexicanas Gaby Agúndez y Alejandra Orozco compitieron en la final de clavados 10 metros, donde enfrentaron a destacadas atletas de China y Corea del Norte, quienes lograron asegurar los lugares en el podio. Gaby Agúndez mantuvo un rendimiento competitivo durante las primeras tres rondas, posicionándose cerca de los primeros lugares. Sin embargo, a pesar de un esfuerzo notable, no pudo alcanzar el podio en el cierre de la competencia debido al alto nivel de las clavadistas asiáticas. Finalmente, Agúndez finalizó en la quinta posición general. Por su parte, Alejandra Orozco presentó una actuación más complicada en los primeros clavados, lo que la mantuvo alejada de las posiciones de medalla a lo largo de la competencia. Aunque Orozco logró realizar un par de clavados destacables, terminó la competencia en el octavo lugar, concluyendo así sus últimos Juegos Olímpicos. Agencia Informativa de México